cuál es tu apellido es que es muy feo mi apellido es mi apellido villagrasa álvarez villagrasa álvarez sí elías es nombre veis 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 como sabía yo que esto era era nombre claro yo pensaba que era gracia pues yo pensaba que elías era apellido no no sé aquí coño o sea que es nombre ya se es nombre